¡Suscríbete al canal! 4, 5, 6, 7 problemas Llegaban 4, 5, 6, 7 problemas Y el secretario resolviendo esos problemas Y el secretario resolviendo esos problemas Pero de pronto pensó en el poco tiempo Que le quedaba como secretario Y su propio problema nadie lo sabía Tenía más ríos que Antón y Río Y comenzó Cogí aquí, cogí allá Cogí aquí, cogí aquí, cogí allá Y comenzó Cogí aquí, cogí allá Cogí allá, cogí aquí, cogí allá Porque pensó Que era una pensión Que le dejó su papá Que le dejó su papá Un milloncito Pa' sus hijitos Y dos millones Pa' su mujer Un negocito Pa' su sobrinito Cuatro Mercedes Pa' sus placeres Seis camionetas Pa' sus cinquitas Y en cada barrio Cochín se casita Y el funcionario Ya es un accionista Música Música Tiene tienda por el conde Tiene su propia avioneta Tiene un yate en Barahona Boca Chica Y la Caleta El funcionario Es un millonario El funcionario Es un millonario En una industria Aquí en Herrera Y un hotel Ahí en Haití Y también tiene ganado En el Seibo Y Macorís El funcionario Es un millonario El funcionario Es un millonario En la Vega Y un almacén Tiene un cine En La Jamón Y también tiene canales De radio Y televisión El funcionario Es un millonario El funcionario Es un millonario Tiene una casa de cambio Y de seis bancos Es accionista Tiene doce compraventas Y además es prestamista El funcionario Es un millonario El funcionario Es un millonario Tiene grandes plantaciones Y una finca de algodón También tiene un matadero Para hacer su salchichur El funcionario Es un millonario El funcionario Es un millonario Tiene grandes arrozales Y una finca de café Y una fábrica de sombreros De lo que usa Cheche El funcionario Es un millonario El funcionario Es un millonario Tiene carros deportivos Y en un caso tan sencillo Hasta toca la sirena Para comprarse un cigarrillo El funcionario Es un millonario El funcionario Es un millonario Tiene grandes restaurantes Tiene dieta de refuerzo Y con todo lo que tiene Nunca paga los impuestos Es la realidad Ese hombre Legendario Esa es la situación Y esa es la situación De ese honesto funcionario Que el que comenzó Hoy aquí Hoy allá Hoy allá Hoy aquí Hoy aquí Hoy allá Hoy allá Hoy allá Gracias.